Bueno, decirles que ahí tenemos un gran avance en cuanto a la cobertura de vacuna COVID influenza. Nuestra meta estatal es de cerca de 74 mil dosis, de lo cual es, por ejemplo, en el caso de la vacuna COVID, llevamos cerca de un 76% de avance a nivel de todas las instituciones. En el caso de influenza, la meta es mucho más alta, son cerca de 500 mil dosis y ahí llevamos una meta de 73%. O sea, obviamente hay más vacunación por la temporada y obviamente las personas se acercan más a recibir el refuerzo de su vacuna de influenza. Sin embargo, decirles que en todas las instituciones de salud, en todas las unidades, tenemos ofertadas ambas vacunas disponibles para toda la población, obviamente con sus especificaciones claras de cada uno, ¿verdad? Influenza para grupos vulnerables, obviamente en el caso de COVID, pues la vacuna que tenemos disponible ahorita es para mayores de 18 años. En el tema de municipios, pudiera ser a lo mejor en el municipio de Santiago Papasquiaro, ahí tenemos una mejor incidencia de vacunación de COVID, sin embargo, de influenza, lo tenemos más en el municipio de Rodeo, correspondiente a la jurisdicción de Rodeo. Entonces, va en función también a veces de la solicitud de la propia población. Sin embargo, decirles que, como ya les había comentado, en este año ha habido un poco más de acercamiento por parte de la población. Nuestra temporada de vacunación para estos biológicos termina hasta marzo. Sin embargo, ahorita al cierre de diciembre ya tenemos casi cerca de un 75% de cobertura. Entonces, es una muy favorable respuesta por la población. Seguimos invitando a los grupos vulnerables a que acudan a nuestras unidades de salud, a nuestros módulos de vacunación que se pueden topar en centros comerciales, en plazas y que se apliquen la vacuna. Finalmente, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Felipe de Jesús Solís Huereca, mencionó que están a la espera de los números que arroja la vacunación contra COVID-19, ahora que el biológico se encuentra en farmacias y médicos privados. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Gracias por ver el video.